hola amigos de youtube como están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este vídeo les voy a mostrar un poquito lo que es la localidad de cazón o como también lo conocen el pueblo del millón de árboles en la localidad se encuentra en la provincia de buenos aires y pertenece al partido de saradillo se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de saradillo y se accede por la ruta nacional 205 bueno jose la estación de tren la cual no está en funcionamiento en este momento no presta servicio de pasajeros desde el 13 de julio del 2018 lamentablemente siempre voy a repetir lo mismo porque me da mucha bronca que los trenes no lleguen a todas las localidades como hace tiempo atrás porque bueno esto nos conecta nos conecta a la gente nos conecta conecta a los pueblos y aparte es un es un sistema de transporte que es muy económico imagínense que un tren de carga puede llevar 50 vagones y el costo sería muy bajo lamentable lo que hicieron con los trenes pero bueno les sigo contando un poquito más de lo que es la la localidad de cazón posee uno de los viveros más importantes del país el el vivero municipal eduardo holmberg el cual cuenta con 210 hectáreas donde se producen diversas especies de árboles funciona dentro del vivero también una escuela de educación secundaria agropecuaria número 1 jardín de infantes y también tiene un campamento tiene chelizas bueno también cuenta con la escuela primaria número 9 su población es aproximadamente de entre 200 y 240 habitantes bueno no hay mucho 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 más para para agregar en el mes de octubre se realiza la expo vivero exposición anual de los viveristas a la cual concurren miles y miles de personas bueno ahí podemos ver tenemos el club la plaza principal que no sé si tiene nombre pero si la tiene me gustaría que lo dejen en los comentarios hay un también almacén de pueblo icónico se llama la parva aparentemente hace unas comidas muy ricas la base de campamento y bueno hasta ahí vivero lucas que más que más almacén tecma perdón almacén teca almacén santiago peruquería cazón y bueno hasta ahí más o menos llegamos vivero los abuelos de cazón y la quinta tina y tatata bueno gente espero que les a que les guste el vídeo que lo sigan viendo es una muy lindo muy linda localidad es muy atractiva sería bueno para ir a la a la expo vivero a conocer a comer algo bueno les cuento que ya estoy con el proyecto para ir en bicicleta de algunas localidades ya estoy armando mi bicicleta y la de mis hijos que me van a acompañar y bueno espero que les guste el vídeo y lo dejo con las fotos así que bueno gente denle like comenten si saben algo más sobre el cazón y nos vemos en el próximo vídeo Música 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 Música